Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, vamos a aprender nuevas palabras. Hoy aprenderemos nuevas palabras en inglés sobre el sistema solar. Solar System. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Nuestro sistema solar está formado por ocho planetas conocidos. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Sol en inglés se dice Sun. Repite conmigo. Sun. Mercury is the smallest planet. Mercurio es el planeta más pequeño. Mercury. Venus is the hottest planet. Venus es el planeta más caliente. Venus. The Earth is our home planet. La Tierra es el planeta en el que vivimos. Earth. Mars is known as the red planet. Marte es conocido como el planeta rojo. Mars. Jupiter is the largest planet. Júpiter es el planeta más grande. Jupiter. Saturn is famous for its beautiful giant rings. Saturno es famoso por sus hermosos y grandes anillos. Saturn. Uranus has dark rings. Uranus tiene anillos oscuros. Uranus. Neptune is the largest planet from the Sun. Neptuno es el planeta más lejano del Sol. Neptune. Pay attention and repeat with me. Presta atención y repite conmigo. Sun. Sun. Mercury. Mercury. Venus. Venus. Earth. Earth. Mars. Mars. Jupiter. Jupiter. Saturn. Saturn. Uranus Uranus Neptun Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.